Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenido a H&M porque me han contado que hay vestidos que no llegan como a los 30 euros y digo, voy a enseñárselo a ver si les gusta a mis suscriptoras y vamos a comenzar con este, por ejemplo, que tiene un precio de 25,99€ es larguito, queda muy fluidito y queda muy bien luego, este traje, si vamos a llamarlo así, porque bueno, la parte de arriba tiene un precio súper aceptable, son 9,99€ a ver, que os lo quiero enseñar bien, sería este y luego mirad el pantalón que queda como estáis viendo es recto, se ajusta pero es recto y luego tenemos estas sandalias trenzaditas bueno, este vestido que os voy a enseñar es midi tiene tirantes finitos, va totalmente abotonado como podéis ver lleva gomita en la cintura y bueno, tiene un precio que eso también es importante, como no, de 29,99€ y lo vamos a poder encontrar en negro este blanco, que a mí me resulta muy mono para verano y luego, bueno, pues si os gusta más este estampado animal, también si necesitáis una blazer oversize, aquí la vais a poder encontrar en color negro 39,99€, os propongo un outfit aquí al lado con un pantalón blanco cruzado este chaleco vaquero blanco a 24,99€ con unos pantalones cortitos vaqueros, una camiseta de rayas os hacéis un moñito y vais divinas bueno, me gustó mucho que los tops, la mayoría de ellos tuvieran un precio de 9,99€ y estaban muy bien con un pantalón de tiro alto, os quedan perfectos también había mucho tejano recto, que a mí me gusta mucho ahora y los estoy utilizando mucho, rectos y ligeramente acampanados luego está esta blusa de, bueno, pues con este print animal a 19,99€ bueno, tenéis que, como estáis viendo, el pantalón también si queréis llevar la blusa y el pantalón bueno, pues que sepáis que aquí la tienen también hemos visto también el vestido que os... el pantalón tiene un precio de 24,99€ el vestido, os quería decir que también hay del mismo estampado este top, que esta vez era elástico luego a ver esta chaqueta cuánto cuesta creo que era 39,99€ porque me ha gustado a mí cuando he entrado a la tienda bastante y para una cosa en concreto que busco este color bueno, pues me he encontrado con este mono negro que lleva lazada en la cintura tiene un precio de 39,99€ y os he dejado una propuesta para que combinéis y por 14,99€ me encontré esta blusita grabando con mangas con un poquito de volumen lleva un panel, como estáis viendo, a la cintura y también estos vestidos lenceros que me parecieron que estaban también muy bien de precio porque por 19,99€ es como que lo tenían en dos tonos y en este estampado animal a 19,99€ ahí sé este también en negro y luego este, bueno, pues era como un cremita o un nude con su tono rosado, como queráis y era muy bonito por 29,99€ vais a poder encontrar esta sobrecamisa vaquera a mí me gusta mucho combinar las prendas vaqueras con tonos camel, con beige porque de verdad que quedan súper, súper bonitas aquí os la enseño mejor ¿os acordáis el vestido de lencero que os he enseñado antes? pues también del mismo estampado tienen este vestido camisero bueno, pues por encima de la rodilla 19,99€ este conjunto que es como el beige anterior que os he enseñado pero que también tienen en negro a ver qué precio tiene pues el mismo, claro, la parte de arriba 9,99€ creo que el pantalón eran 24,99€ si no recuerdo mal luego, bueno, pues esta blusita muy fluidita como estáis viendo en beige pantalones cortos con el bajo deshilachado bueno, y cómo no os voy a recomendar estos pantalones que aquí en H&M los tienen a 14,99€ si necesitáis un pantalón estrechito de pincitas como los que yo os he enseñado que me he comprado la semana pasada aquí tenéis un montón en negro, en azul este de cuadros que me gusta mucho blanco y negro este también en blanco en khaki lo podéis también encontrar en beige a ver, me voy a acercar para ver estas bermuditas en color negro a ver qué precio tienen son muy monas, ¿verdad? con doble pincita ahí a ver 19,99€ y detrás está esta camiseta tipo body a ver estrechita que cuesta 9,99€ es lo que os decía antes que es que casi todas las partes de arriba que me estoy encontrando 9,99€ y esto, ¿qué es? ah, es un vestido que está cogidito ahí abajo lo que pasa es que no se ve bien pero es un vestido ¡qué mono! a 29,99€ también luego esta esta camisa con, bueno, ese bolsillito en el pecho a 19,99€ aquí tenían más pantalones negros pero bueno este, como estáis viendo era con cintura elástica y este yo creo que era más caro este costó así 29,99€ luego este top que la verdad me costó Dios y ayuda encontrar el precio porque es que tienen tanta ropa en el mismo burrito que es que separarlas es que prácticamente no puedes pero bueno al final lo conseguí tenía un precio de 9,99€ seguimos con el estampado que os he enseñado antes Animal en este caso esta blusa de cuello Mao a 19,99€ esta camisa es como la blanca que os acabo de enseñar ahora mismo bueno, pues que sepáis que la tienen en negro y bueno pues los vaqueros la mayoría no llegaban a los 20€ continuamos con este vestido en color negro con mangas de volumen con esa parte frontal de panel de abeja a ver este seguro que cuesta 9,99€ porque aquí sí, 9,99€ es como que todas las partes de arriba que me encontré costaban 9,99€ me parece ideal para buscar a ver cuál nos gusta más esta chaqueta que también estaba en otro tono a 19,99€ esta falda que cuesta 14,99€ os propongo combinarla con una camiseta naranja anudada mirad que bonita queda fijaos que yo pensaba que solo la tendrían en ese tono pero como estáis viendo esta es el mismo patrón y bueno pues tienen este estampado animal luego tienen esta en este tono pastel tan bonito que cuando estéis bronceadas os va a quedar que no os cuento yo y luego tienen esta que es buenísima con esa abertura bueno y aquí me encontré con un montón de camisas con todos los estampados os diré cuál me compraría yo siempre y cuando tengáis por supuesto de fondo de armario una blanca que yo considero que la tenéis que tener yo por ejemplo me compraría esta de cuadros que ahora bueno pues es tendencia y además queda muy bonita luego obviamente tenéis diferentes estampados las que os guste más el estampado animal bueno pues que sepáis que también la negra como no pero bueno yo optaría por tener en mi armario siempre bueno pues una blanca porque es atemporal nos la podemos poner en verano nos la podemos poner en invierno y yo creo que siempre queda bien esta blusa también me parece ideal con bueno pues florecitas en azul en amarillo continuamos con esos estampados animales que yo sé que a muchas de vosotras os gusta mucho esta de florecitas en rosa en violeta luego esta con estos cuadros más grandes bueno este vestido que vamos a poder encontrar a 19,99 bueno este este chaleco en color negro que podemos utilizar perfectamente como un mini vestido a 19,99 no queda muy cortito queda bien y luego pantalones cortos si estáis buscando que sepáis que aquí en H&M los tienen en diferentes tonos a 17,99 este que me ha parecido verle antes en blanco a 29,99 luego tenemos este mono abotonado a 19,99 y este top que me ha puesto yo con todas vosotras que cuesta que cuesta 9,99 como todos los tops y todas las partes de arriba que me voy encontrando bueno esta falda de efecto arrugado que tenían también en más tonos a 19,99 con cintura elástica y este top que estáis viendo por aquí que a ver si lo adivináis pues claro que sí a 9,99 en color beige que es verdad que os voy a enseñar la etiqueta que luego me decís no nos has enseñado la etiqueta y por supuesto os recomiendo muy mucho esta blazer de cuello smoking porque por 29,99 no la vais a encontrar en ningún lado yo os lo digo yo que estoy viendo yo mucha tienda y yo sé los precios que se manejan en las tiendas y son mucho más caras aprovechad aquí si necesitáis ese tono luego tenéis este vestido también que es monísimo y tiene un precio de 29,99 que buena combinación de colores ese verde con ese beige queda genial a que sí el vestido tiene un precio de 29,99 igual que la blazer yo que sé estoy viendo ropa que está genial de precio para ir a un evento estoy pensando que por 25 euros te haces un outfit completo porque está blusa por 10 euros y el pantalón este en concreto no porque es más caro pero los que os he enseñado antes de pinzas que costaban 14,99 que habían todos los tonos combináis esas dos prendas y la verdad que con unos zapatos de salón os quedan genial esta blusita también que tenía un precio de 29,99 y no os vayáis a pensar que por 9,99 estaba solo esa blusa blanca porque mirad todas las que me encontré de pronto aquí igual que la blanca bueno pues esta en color khaki pero la tenían también esta en azul que tiene como estáis viendo una una pinzita luego tenían estas que bueno pues como estáis viendo son patrones diferentes igual que la negra que os he enseñado antes bueno pues la vais a poder encontrar también en blanco a 9,99 o sea a mí me parece increíble de verdad son eso sí claro tejidos son muy finitos muy fluidos esta también bueno y voy a continuar con vestidos que os tengo que decir que me gustó mucho que los vestidos casi todos los que me encontré costaban como 19,99 25,99 no subía demasiado de precio las blusas un poquito más porque las que yo estoy grabando hoy costaban como 29,99 son las que vi este este vestido me lo probé os lo tenía que haber grabado porque queda también monísimo va cruzadito a la cadera y bueno pues tenía un precio de 29,99 lo que os decía antes que las blazers aquí están genial van forraditas como estáis viendo están muy bien estructuradas y cuestan 29,99 bueno pues este vestido también os lo grabé en verde a 29,99 la manga debajo del codo no os confundáis porque las blazers que os he dicho costaban 29,99 pero bueno pues esta es más larga que tiene el pantalón y cuesta 39,99 pero que sepáis que están las otras que os he dicho de 29,99 blusas de florecitas como estas en verde y blanco y negro a 24,99 y como parte de ese traje podemos encontrar el pantalón que por cierto tiene que quedar monísimo con esa chaqueta oversize a 29,99 fijaos que esta costaba 9,99 la tenían en color blanco y negro bermudas que ya estoy viendo por todos lados porque en cuanto empieza ya el calorcito pues ya en la calle vamos viendo como se está vistiendo la gente ya se estaban a 19,99 estas camisetas a 9,99 y lo que os había dicho antes casi todas las blusas que me encontré costaban 29,99 bueno pues aquí estoy viendo estas camisas satinadas a 14,99 me ha parecido antes al pasar pero voy a ver es que yo voy viendo míralo a 14,99 no sé me parece también que estaban bastante bien de precio ¿sabéis qué pasa? que yo voy grabando y parece que tengo ojos en todos lados con la ropa voy mirando y voy viendo aquí esto tal esto tal me llama la atención no sé por qué sin quererlo me voy fijando absolutamente en todo lo que hay en la tienda 14,99 bueno esta minifalda blanca que tiene un precio de 19,99 a ver propuestas para outfit bueno pues con unas sandalias de tacón por ejemplo y una blusa amarilla quedaría muy bien que queréis un look más casual con unas convers y una camiseta negra con algún logo o unas convers o cualquier deportiva negra también le podéis cambiar el estilo vestidos monos bueno ahora vamos a ver este traje que yo pensaba que era el que os he dicho anteriormente de esa americana oversize que os he dicho ay fijaos porque hay unas más largas que otras cuestan 39,99 pero esta blaser es 29,99 pero no no es ese pertenece a otro traje diferente a que os estoy enseñando este vestido 29,99 y os hablo de este traje en concreto que es diferente aunque parece de verdad el mismo que el que os he enseñado antes este tiene los botones negros me atrevería a decir que es un poco más cortita luego bueno pues este estampado le tienen igual en diferentes blusas con diferentes patronajes a lo largo de toda la tienda vale por si os apetece me doy una camisa una blusa veréis bueno pues aquí vamos a encontrar dos prendas a 34,99 y 39,99 cuál es cuál quién es quién bueno pues voy a averiguarlo para todas vosotras y para todos vosotros este vestido 34,99 y esta blazer que ya viene con la manga remangada que ya no tenemos que hacer el truco de la goma la podemos comprar directamente así va forrada y tiene un precio de 39,99 bueno esta la hemos visto antes si no recuerdo mal en color veis con este escote cuadrado y tiene un precio de 14,99 luego bueno pantalones de este tipo no os quiero contar los que hay de diferentes patrones luego esta camiseta es diferente no es igual que la otra esta blazer esta que tenía un precio de 39,99 y esta blusa que la he visto por supuesto también en beige y que tiene un precio de 19,99 esta falda que si no recuerdo mal costaba 39,99 la tienen en negro ahora os la voy a buscar para que la veáis a ver que voy a mirar 34,99 perdón y en negro si ya la he visto ahora os la voy a enseñar pero primero os quiero enseñar esta blusa vi muchas cositas en verde esta es la que os decía y si que me he dado cuenta que tienen diferentes largos esta es por encima de la rodilla esta blusa en gris perla a 19,99 mirad chicas de verdad que es que no paraba de grabar ropa no paraba de ver ropa por todos los lados pero que cantidad de ropa pude ver en H&M en esta sección en concreto que yo decía dios mío si es que no paro de grabar porque de verdad que cuando pensaba que ya había terminado el vídeo como que aparecía otro perchero aparecía otro burrito otro mueble bueno y por aquí esta blusa que me ha gustado mucho que tiene el lacito en color blanco a 19,99 igual que el patrón que os he enseñado anteriormente verde del vestido verde bueno pues que le tienen también en color negro por 29,99 más blusas porque vi un montón de blusas a 19,99 bueno bueno que vestido más bonito me voy a acercar para que lo veamos de cerquita que es como nos gusta verlo todo plisadito con ese cinturón anudado con mangas con un poquito de volumen a 34,99 y luego una blazer que es cortita y yo siempre digo que bueno pues el largo ideal sería como a la mitad de la cadera aproximadamente pero bueno eso ya lo decidís vosotras madre mía no os podéis quejar de la cantidad de ropa que os estoy grabando en este vídeo es que no paraba este vestido también plisadito 24,99 más blazer porque es que hay de todo tipo en todos los tonos y forraditas bueno y por 19,99 me encontré con esta blusita en color verde que la hemos visto antes si recordáis en negro y en beige luego este traje que estaba compuesto por esta falda y esta chaqueta pero obviamente lo vais a poder comprar bueno pues la falda si os apetece más y la chaqueta más es que bueno pues junto quedaba monísimo la chaqueta costaba 29,99 os enseño como no estos dos trajes en azul y en gris este vestido camisero en color azul con esos dos bolsillos frontales a 29,99 bueno mirad que mona 29,99 forradita lo que hablábamos antes del largo esta es más larguita otra blusa blanca que la hemos visto en verde y la hemos visto en negro y esta falda que a mí ya sabéis que no se me escapa nada creo que era 19,99 bueno esta blusa que es como las que os he enseñado antes todas a 9,99 solo que esta es un verde más clarito y creo que no estaba allí en el mueble tienen también el vestido que va como a las rodillas super fluidito a 19,99 bueno este pantalón de cuadros que estaba 14,99 y hay muchos más modelos que ya os he enseñado anteriormente esta blazer cruzadita que costaba 39,99 si no recuerdo mal forradita también luego me encontré con este vestido a 29,99 a 19,99 esta blusa bueno y hemos terminado nuestro recorrido por hoy en H&M os quería enseñar como no estos pantalones y estas camisetas yo ya me voy a ir hoy hemos visto un montón de cositas porque la verdad es que habían traído muchas prendas nuevas a H&M y por eso me he querido pasar por aquí para que las vieseis bueno como siempre espero que os haya sido útil este vídeo y ya sabéis que nos vemos muy muy prontito por cualquier tienda de Madrid claro que sí gracias por estar a mi lado besitos de colores mua